Ya no quiero ser Dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí Ese gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor Que siento en mí por dentro Quiero solo pensar y solo pensar Que por ti ya nada siento Oh, ya no puedo más Me hace daño tu beso amor Estando lejos quizás tenga paz A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor Y con el cariño de siempre, Janto Perú, a bailar todo el mundo Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí, ese gran dolor, que me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, ese amargo amor, que siento en mí por dentro Quiero solo pensar y solo pensar, que por ti ya nada siento Ya no puedo más, me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tenga paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Ya no puedo más, me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tenga paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor